Con metas y objetivos claros, las jugadoras del conjunto femenino Asofutsal PZ siguen preparándose para enfrentar los próximos torneos de este 2022. El cuerpo técnico actualmente trabaja con una base muy similar a la del año anterior, que es la que enfrentará Juegos Nacionales, Liga Premier y Torneo de Copa, mezclando experiencia y juventud. Se incorporen más jugadores jóvenes al proceso. Ha sido un poco así, salida de una pretemporada que podría haber sido más activa con balón, de más juego, de más sistema, de nivel táctico, pero lo tuvimos que cambiar para tratar de introducir a las chicas que han esperado una oportunidad y se la hemos dado. Entonces, decidimos darles tiempo y trabajar más tiempo en esas partes. Entonces, hasta ahora, hasta este momento, estamos metiendo toda la parte de movilidad, la parte de marcación y la parte de movilidad dentro del juego. Pero vamos bien, digamos, tenemos el torneo Copa Encima, que es a lo que nos vamos a abocar, ¿verdad? Para ver si nos damos una oportunidad. Y en eso estamos, en ver cómo mejoramos constantemente eso. Además, en el plantel de Aso Futsal se encuentran a la espera de la llegada de más refuerzos al plantel, pero ya cuentan con varias nuevas figuras, como es el caso de la jugadora Sonia Porras. Para mí ha sido una experiencia muy bonita, una gran oportunidad para desarrollarme futbolísticamente. Ha sido un proceso totalmente de aprendizaje, voy acoplándome a nuevos sistemas, nuevos conocimientos. Mi mayor deseo es aportar al equipo y mi objetivo más grande es ser campeonas, seguir creciendo como equipo y como la familia que somos. El próximo torneo de Copa lo estará disputando en el Gimnasio del Liceo Pacífico Sur en Ciudad Cortés a partir del 5 de marzo y estarán en el Grupo 6 con los equipos de corredores Costa Ballena, Dominicalito y Atlético Quepos.